Claro que sí, bueno señores, y a vos ahora nos acompaña aquí en Paola Turbay, un aplauso para ella. Gracias. ¿Qué dio mi Pao? ¿Qué más? No la veía desde el video de Carlos Vives y Marc Anthony. ¿Te gustó? ¡Oh, excelente! ¡Ay, qué bueno! Con la pinta de los 50. Cierto que sí, ese era como más de los 30, yo creo, pero pues sí, la idea era hacer algo de época, blanco y negro, como rendirle un homenaje a esas historias románticas de la época dorada del cine. Muy bien. Y quedó bonito. Claro, y usted es muy asidua del cine, de hecho ha sido escogida como en la imagen del Indie Book 2014, que va a tener lugar el próximo año, pero este fin de semana va a haber un gran abrebocas, así que cuéntenos todo el chisme. Bueno, no es que sea la imagen, no, es que soy la fundadora del festival. Muy bien. Me asocio con Juan Carvajal, él hace un festival de cine de Colombia en Nueva York, el Colombian Film Festival en Nueva York, yo empecé a apoyarlos hace dos años, el año pasado ya me volví socia del festival y con esta alianza decidimos crear Indivo, que es el festival de cine independiente aquí en Bogotá. En Bogotá no tenemos un festival de cine que sea realmente reconocido a nivel mundial, ni que sea una plataforma a nivel de educación, de formación, de gente que tiene que ver con el mundo del cine. Nos parecía que hacía falta y hemos tenido una gran bienvenida por parte de la industria, todo el mundo está confiando en que este sea el gran festival de cine independiente, no solo de Bogotá y Colombia, sino de América Latina. De hecho, hemos tenido conversaciones con festivales en todo el mundo, sobre todo iberoamericanos, y queremos que Bogotá sea como este epicentro del cine latino. Por supuesto, y van a estar en lugares como Cinema Paraíso, van a estar donde más. Vamos a estar en Cinema Paraíso, en Cinemanía, en Tonalá, en Cinecolomia de la Avenida Chile, y vamos a estar en El Ático, porque hicimos una alianza con la Universidad Javeriana. La idea es que vamos a dictar unos cursos allá, vamos a tener unos conversatorios, y vamos a estar presentando allá la película de Yuri Buenaventura. En los otros teatros vamos a tener una serie de películas que hemos escogido en diferentes festivales del mundo, como de Berlín, en Sundance, en Tribeca. Hicimos una selección de nueve películas que son todas selección oficial o ganadoras de estos festivales, para que la gente vea qué es lo que está pasando en el mundo del cine independiente, porque aquí llega todo lo de Hollywood y los blockbusters, como llaman, las cosas de superhéroes y acción. Pero qué rico uno tener, de verdad, historias y películas con una dramaturgia distinta, con una dirección, una actuación, o sea, películas que realmente han sido reconocidas, no por sus efectos especiales, sino por sus historias y su dirección y actuación. Por supuesto, y es que de verdad que a nuestra ciudad le hacía falta este festival de cine. Paola, reiteremos la invitación para que la gente los acompañe en este abrebocas. Bueno, lo más importante es que visiten nuestra página web, que es www.indivo.co. Ahí van a ver toda la información, las películas que estamos presentando, los trailers, van a ver los cines en donde se están presentando. Ah, y les cuento, pues estamos con Visa, y la gente que pague sus boletas con su tarjeta de crédito Visa tiene 50% de descuento. Ah, qué bueno, qué bueno, ¿no? Buenísimo. Y a propósito de cosas buenas, pues Pipe Bueno anda de estreno por estos días y estará en la Feria del Hogar este fin de semana. Usted estuvo grabando con él, ¿no? Claro, es que también me llamaron para grabar discos. José Gaviria, me lo encontré allá, me dijo que estaba lanzando discos. Y bueno, creo que le dio muy bien, ¿no? Muy bien, Paola. Entonces yo me hago aquí junto con usted, vamos a comerciales. Invíteme a la gente que nos va a comerciales con la música Pipe Bueno. Bueno, nos vamos a comerciales, regresamos con Pipe Bueno. Saludos a todos, los espero en Indivo.